Tenemos un juguete que consiste de imanes permanentes con forma de dona con magnetización paralela al eje que se pueden deslizar sin fricción a través de esta barra vertical Vamos a tratar estos imanes como dipolos van a tener masa MD y momento dipolar M Si ponemos dos imanes de esta forma en la barra la de arriba va a flotar es decir, la fuerza magnética se va a balancear con la fuerza de gravedad la fuerza gravitacional que tenga que apunta hacia abajo y la magnética lo va a contrarrestar hacia arriba Entonces la pregunta es a qué altura Z es a la cual va a flotar este imán Para esto vamos a necesitar la fuerza de un dipolo en un campo magnético que era gradiente de M por B Entonces traemos eso Y lo otro que vamos a necesitar como cada imán lo vamos a tomar con un dipolo magnético es el campo magnético de un dipolo justamente Entonces vamos a ponerlo por acá El campo magnético del dipolo es bueno, en realidad va a depender de R y de tita es mu cero M 4 pi R cubo 2 coseno de tita R versor más seno de tita tita versor Así que con estas dos cosas vamos a poder calcular la fuerza entre medio Lo que hay que observar es que cuando calculamos la fuerza entre dos dipolos que estaban ubicados paralelamente a una distancia D como lo vemos acá esta configuración nos daba una fuerza atractiva con un signo menos Entonces tomando esto en cuenta vamos a tener que alinear los dos dipolos de forma antiparalela de modo que la fuerza sea repulsiva Entonces si tenemos uno que está apuntando para arriba ya habíamos dicho también que la magnetización era en Z va a ser poner en tita igual a cero en el campo magnético para ese dipolo es el campo que vamos a tener B1 llamémoslo si ponemos tita igual a cero esto va a quedar igual 4 pi R cubo y luego vamos a tener coseno de cero así que 2 R versor y acá cero pero además es como estamos en Z vamos a tener que en vez de R esto va a ser Z y esto va a ser Z versor vamos a poner un 2 por acá que es este y este campo magnético entonces en los Z hay que multiplicarlo escalarmente con M y hacer el ente para obtener la fuerza que va a haber entonces F es gradiente de M es el momento dipolar M en este caso 2 sería del segundo dipolo por B1 o sea gradiente de este M1 obviamente apunta esto sería M Z versor menos Z versor vamos a poner el menos ahí afuera tenemos mu cero te ha faltado un Q mu cero 2 mu cero M cuadrado 4 pi R cubo ah y faltó el menos vamos a ponerlo acá menos 2 mu cero M cuadrado 4 pi R cubo esto es un Z Z al cubo así que hacer el gradiente nos tiene que dar en Z versor derivar en Z esto y eso va a ser igual así que el F va a ser igual a 3 mu cero M cuadrado acá cancelamos el 2 con el 4 el menos se va por la derivada así que queda 2 pi y acá tiene que aparecer un Z cuarta y esto en Z versor esto vendría a ser la fuerza magnética hacia arriba en el imán de arriba se tiene que balancear con la fuerza gravitacional teniendo la masa sabemos que la fuerza gravitacional tiene que ser menos M D G la masa por la constante la aceleración de la gravedad que tenemos en Z versor el menos apuntado hacia abajo así que el único que nos queda es poner 3 mu cero M cuadrado 2 pi Z cuarta menos M de G y esto tiene que balancearse y ser igual a cero así que lo único que hay que hacer es despejar Z eso va a dar que Z es igual a 3 mu cero M cuadrado 2 pi M de G todo a la 1 cuarto así que la altura donde queda flotando es este Z que depende de todas estas constantes ahora vamos a ver un cambio de esta configuración agregamos un tercer imán que es paralelo al que está abajo de todo y lo que queremos saber es cuál es el ratio o la proporción entre los dos las dos alturas que nos van a quedar para eso vamos a usar algo parecido ya que en el fondo es dos veces esta configuración así que podemos utilizar la fuerza que tenemos de uno sobre otro y como el otro también es antiparalelo vamos a tener la misma fuerza de repulsión así que vamos a llamar la distancia o la altura a la que tenga que estar el primero el segundo sobre el primero X y el tercero sobre el segundo Y de esa forma tenemos una primera repulsión que va a tener que ser tres mon cero M cuadrado dos pi X cuarta o sea lo mismo que teníamos pero ahora le ponemos una X y ahora tenemos también lo mismo pero la repulsión para Y y además la gravedad y todo esto tiene que ser igual a cero todo esto tiene que estar balanceado esto que escribimos está representando exactamente lo que pasa con el del medio tenemos la fuerza repulsiva del primero sobre el segundo y además tenemos la fuerza repulsiva de que el de arriba sobre el de abajo el de abajo lo tira para arriba y este lo tira para abajo y adicionalmente encima tenemos la fuerza gravitacional todo eso tiene que estar balanceado y si esto es para el del medio en cuanto al de arriba tenemos primero una fuerza otra vez que ahora tiene que ver con el del medio hacia el de arriba una fuerza que lo repele pero tenemos también una fuerza del de abajo como está paralelo que lo atrae esa va a ser menos tres menos cero m cuadrado dos pi pero ahora hay que sumar las dos distancias x más y menos m de g y esto es igual a cero así que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas podemos restar esta con esta y sabemos que se va a ir esta constante por ejemplo va a quedar tres menos cero m cuadrado sobre dos pi o sea todas las constantes y luego tenemos el x cuarta menos el y cuarta y otro y cuarta y un x más y que también a la cuarta faltó ahí y esto se anula esto es igual a cero acá tenemos dos de estos así que ponemos un dos las constantes acá no juegan nada así que hay que resolver esto uno sobre x cuarta menos dos y cuarta menos uno x más y cuarta igual a cero lo que podemos hacer es pasar el dos y cuarta para el otro lado que queda igual a uno sobre x cuarta menos uno x más y a la cuarta y ahora pasamos el y a la cuarta x cuarta menos y cuarta x más y a la cuarta esto lo vamos a escribir de otra forma va a ser dos igual a uno sobre x sobre y a la cuarta más uno sobre x sobre y más uno a la cuarta como que lo pusimos abajo y acá queda un x y y un y y queda este uno acá perdón era más acá también porque era menos este menos con el menos debe estar restando la más así que esto es más y este es más ahora lo que podemos hacer es llamar alfa igual a x sobre y y tenemos que dos es igual a uno sobre alfa más uno sobre alfa más uno a la cuarta hasta acá uno puede más o menos llevarlo a una forma donde lo puede poner en alguna calculadora o en el Wolfram alfa o en matemática alfa va a dar aproximadamente que va a ser x sobre y 0.85 0.115 esta es la proporción que tenemos entre x e y entre esta altura y esta altura analicemos lo siguiente si x y fuera igual a uno entonces x sería igual a y y tendríamos la misma distancia de uno a otro pero en realidad tenemos que x sobre y es 0.8 eso quiere decir que en realidad tenemos que y es más grande que x es decir que esta distancia y es más grande que la de x el del medio está más cerca del de abajo que el de arriba eso es lo que ocurre cuando ponemos esta configuración